Autoridades del sistema penitenciario realizaron esta mañana dos requisas en igual número de centros carcelarios. El preventivo para hombres de la zona 18 y en el de la Granja Cantel. En ambos lados hay sectores donde permanecen líderes del barrio 18. Para el Ministerio de Gobernación, por ver la Dirección General del Sistema Penitenciario, es sumamente importante la continuidad en plan operaciones de prevención para el sistema penitenciario de Guatemala. Recortemos 21 centros carcelarios adscritos a la institución penitenciaria. Por ello, el tema de inspecciones interinstitucionales ha sido parte del fortalecimiento del actual plan de trabajo del director general Camilo Morales. Las últimas 24 horas han sido extenuantes en cuanto a los equipos de trabajo tanto del sistema penitenciario de Guatemala, elementos de Policía Nacional Civil y Ministerio Público, quienes han ingresado el día de ayer, cárcel de alta seguridad Escuintra, El Infiernito, granja de cumplimiento de condena a Canadá, también ubicado en Escuintra, como parte de los planes de prevención. El día de hoy no es la excepción. Preventivo para varones de la zona 18 y la granja de cumplimiento de condena Cantel, en Quetzaltenango, desde las 5.30 de la mañana, son afectos a una inspección minuciosa por parte de los equipos de trabajo interinstitucional para darle cumplimiento a los planes de prevención. Al hablar del preventivo para varones de la zona 18, un total de 4.792 privados de libertad, específicamente en los sectores que en este momento están siendo requisados, sector 11A y 11B. Un total de 541 privados de libertad con pertenencia a la pandilla 18 en ambos sectores, de un gran total de 4.792. Granja Cantel, en Quetzaltenango, 2.183 internos en debido cumplimiento de sentencia penal, también bajo una verificación minuciosa por parte de la fuerza pública. Resultados hasta el momento preliminares no han dado a conocer a las autoridades, únicamente que esto es parte del plan de operaciones y prevención para el presente año, instruido por parte del Ministerio de Gobernación. Operativos realizados del 1 de enero a la presente fecha, 310 requisas interinstitucionales, los cuales en los últimos dos meses del presente año se estarán incrementando para garantizar la seguridad dentro de los centros de detención y de la ciudadanía, garantizando que no se realiza ningún hecho o acción delictiva desde el recinto carcelario. Rudy, ¿cuáles son los principales ilícitos que se han allanado en estos centros de detención? Bueno, en las últimas 24 horas, tanto Canadá Escuintla como Alta Seguridad Escuintla, el reporte de incautaciones ha sido mínimo, artículos específicos que pudieran violentar los protocolos de seguridad fueron nulos, de igual manera no se ubicó droga, recordemos que han sido inspecciones minuciosas, perennes semanalmente, hay entre 5 a 8 operativos que realizan de manera interinstitucional en los centros de detención a cargo de la institución penitenciaria, pero más importante que de la posibilidad de incautar artículos prohibidos, es la implementación, actualización de protocolos para garantizar el tema de prevención en los centros de detención, minimizando así escenarios de alteración posible durante el tema de custodia.